Ok, así que compraste tu paquete de inicio de Xfinity Prepaid Internet. Bien, te vamos a mostrar cómo conectar y activar tu servicio de Xfinity Prepaid. Primero, coloca tu gateway en la ubicación más central de tu hogar. Evita colocarlo en espacios reducidos o al lado de algo que pueda causar interferencia con la señal de Wi-Fi. Conecta este cable en tu gateway aquí. Conecta el otro extremo a la conexión para cable en la pared. Asegúrate de apretarlo con los dedos. Ahora, conecta el cable eléctrico aquí y el otro extremo a un enchufe eléctrico. Estas luces pueden parpadear hasta 5 minutos. Una vez que permanezcan fijas durante al menos un minuto, ya estás listo para conectar tu servicio de Internet. Si las luces no se quedan fijas, asegúrate de probar otra conexión para cable en la pared. Para conectar tu servicio de Internet usando un equipo con capacidad para Wi-Fi, ve la configuración de Wi-Fi en tu equipo. Activa el Wi-Fi y elige el nombre de la red ubicado en tu gateway. O puedes usar un cable Ethernet para conectar tu computadora al gateway. Encontrarás el nombre de la red, algunas veces llamada SSID, y la contraseña aquí. Si en tu gateway hay más de un nombre de red, elige uno cualquiera. Ahora, en tu equipo, ingresa la contraseña ubicada en tu gateway. Si te pide un ping, presiona Connect using a network key instead. Después, ingresa la contraseña. Ahora, abre un navegador. Verás esta página. Si no es así, puedes poner el URL manualmente. Simplemente sigue las indicaciones para conectarte al Internet. ¿Ya terminaste? Estas luces deberían estar fijas ahora. Y estas empezarán a parpadear. ¡Felicitaciones! Ya estás conectado al Internet. Si necesitas ayuda, visita la sección de apoyo técnico en XfinityPrepagado.com. O llámanos. ¡Disfruta navegando!